En las entrevistas de cuatro minutos con los candidatos de semana estamos en Veracruz y esta noche está con nosotros el candidato del PRI, José Yunes Zorrilla. José, buenas noches, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Ciro, buenas noches. Los números apuntan a que Veracruz la gran reserva de votos del PRI. Veracruz puede ser el Waterloo priista. No va a haber Waterloo para el PRI y en Veracruz vamos a ganar, Ciro. Así lo dicen todas las encuestas. Las encuestas señalan un crecimiento marcado, Massive Caller, que semanalmente refleja resultados en Veracruz. Refleja que hay una elección en tercios y que el único que crece consistentemente, más de 12 puntos, soy yo. Parece imposible ganarle al mismo tiempo a la ola López Obradorista y a la maquinaria de los yunes, de los yunes del PAN. Parece imposible, José. No cuando se vive y se respira lo que hay en Veracruz. Hay una necesidad de una propuesta seria, responsable, que recoja las necesidades de la gente. Y esa es la que nosotros ofrecemos. La marca PRI pesa, resta. Lo dice todo mundo. Hay muchas voces que así lo señalan, Ciro. La realidad en Veracruz es que al PRI lo conforman cientos de miles de veracruzanos excepcionales que todos los días se brindan honorablemente por hacer más grande el Estado. Dijiste el otro día, lo leo en un acto de campaña, las poblaciones están quedando vacías, las poblaciones de Veracruz, por la inseguridad. ¿En cuánto tiempo resolverías, si eres gobernador, en cuánto tiempo resolverías el problema de la inseguridad? Poza Rica y Coatzacoalco nos reflejan. No se puede decir una fecha. Lo que sí puedo asegurarle a quienes nos oyen es que se empezará a percibir la presencia del gobierno en materia de seguridad. Y lo vamos a hacer desde la persuasión y prevención hasta en el fortalecimiento del marco de derecho. Pero no comprometes una fecha, es decir, en dos años, en 15 meses, nada. Eso lo hicieron hace dos años y fue un fiasco. Bueno. ¿Hay una cosa, acción o programa del actual gobierno de Veracruz que heredarías gustosamente? Nada ha pasado para bien en Veracruz en estos 17 meses. Entonces, quien pensaba que lo peor que podía vivir Veracruz se radicaba hace dos años con Javier Duarte, se equivocó. Más pobreza, más desempleo y más violencia. ¿Es peor el gobierno Miguel Ángel Yunes que el de Javier Duarte? En esos indicadores, sí, y no lo dice alguien que quiere competir por un voto. Lo dicen las instituciones y las estadísticas. Más pobreza, más desempleo, más violencia. Recesión económica. ¿Qué le está haciendo falta a la campaña de José Antonio Meade? ¿Tu candidato a la presidencia? El candidato que requiere México como presidente. Su campaña está tomando fortaleza en el estado de Veracruz. Estamos esperando que llegue el momento de la elección. No le falta nada. Cuando la población tenga que realmente definir qué tipo de perfil quiere la presidencia de la República, seguro valorará lo que Pepe Mida ha hecho y hará por México. Está en tercer lugar, José. Pero creciendo también muy consistente. ¿No le falta nada a la campaña? No le falta nada a la campaña porque hay candidato. Ahí está tu cámara, José. Gracias. Gracias a ti. 30 segundos para que le digas lo que quieras. Muchas gracias a quienes nos hacen favor de seguir desde Veracruz. comentarle que la propuesta que estamos presentando es una propuesta seria y responsable que pretende ocuparse de los temas que a ustedes les interesan. Los temas de salud, los temas de educación, los temas de seguridad, los temas de crecimiento económico y desarrollo son la prioridad en nuestra agenda. Estamos trabajando todos los días para nutrirla de sus demandas y para hacer la acción de gobierno. Yo me ocupo de que en Veracruz las cosas se transformen para bien. Gracias, candidato. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.